Después de ver este vídeo no volverás a gastar tu dinero en alitas, hoy te enseño a preparar unas mango habanero Para la salsa vas a cortar unos mangos bien maduros preferentemente Por otro lado vas a llevar a torear unos chiles habanero, también vas a tatemar ajo y un trocito de cebolla Vas a llevar a la licuadora el mango, los chiles, la cebolla y el ajo Yo agregué 3 cucharadas de azúcar, tuve tanteando que tan picante quieres tu salsa Llevala a licuar muy bien junto con una taza de agua Corta la puntita de la alita, esta no la vas a usar, solo quédate con las dos piezas restantes Sazona muy bien tus alitas con sal, pimienta, también agrega cebolla en polvo, ajo en polvo y muy importante paprika Esta les dará ese colorcito que tanto te gusta Con las manos bien limpias mezcla muy bien para que todos los sabores se vayan impregnando También agrega harina de todo uso para que al momento de freír tus alitas agarren ese doradito que tanto te gusta En un sartén con aceite lleva a cocinar tu salsa de la licuadora por 20 minutos o hasta que reduzca y agarre consistencia En otra olla agrega suficiente aceite, este tiene que estar bien caliente Ya nada más ve agregando tus alitas y déjala freír por unos 10 minutos o hasta que estén bien cocidas por dentro Retírales el exceso de aceite y ya nada más llévalas a otro recipiente Déjales caer la salsa mangoanero y mezclala muy bien para que agarren todo el sabor de la salsa Acompáñala con su apio, zanahoria y su buen aderezo de ranch Y no hombre cállate el hocico que estas alitas quedaron deliciosas Samhain ojo울 Ojo deliciosas Arbolfa Ojo cuatro Chido Por fin Karlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!